¡Vamos, señor! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! 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 ¿Por qué estés con un viaje? Porque quiero provar algo que diferente. ¿Bienería? ¿Bienería con los mщее olsun steel? ¿No? ¿Tú eres uno鎖 fixo paraijores? Si. ¿Dó probas unas de la� алÉs圈, pero.. ¿Por qué pudo ayudáis de la pesa? Sí, sí, pero... ¿Cuál fue el impacto? Bueno, al principio he estado muy bien, pero ya en el segundo turno, un poco... He empezado a mejorar. Entro ciertos limitos, claro, muy amplios. ¿Ce la fai a meter fuera el piedadino o siempre fuera solo el ginocchio? No, ahora también el piedadino. No sé si lo observa, pero se lo probo. Lo entiendes a fin de la jornada, lo entiendes. ¿Y lo esterro? Lo esterro. Lo esterro, lo esterro. Lo esterro, lo esterro, lo esterro. Lo esterro, lo esterro, lo esterro. Ah, bravo, bravo. ¿Cómo estás venido a conocer la ocasión? Mi he inscrito al sitio. Mi he inscrito al sitio. A más fácil. No, 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 no. Mi he inscrito al комнаte. Deve me asquerra. No, 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 no. Y la primera, obviamente, a haber dejado este reconocimiento, es Elisabetta. La única donna de hoy, un aplauso a Elisabetta. Para nosotros, en medio de los homines, no, 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 no. Gracias pa'ара! ¡Bravo Luca! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!